La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Cloutier, criticó al expresidente Vicente Fox, luego de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador anunció que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, brindará protección al hispanista. Esto, debido a que un comando armado intentó entrar a la casa de Fox. Por su parte, Cloutier respondió lo siguiente en las redes sociales. Este Fox ya andaba urgido por guardias. Ahora seguirá Felipe, Calderón, Enrique, Peña, Nieto, y por qué no, hasta, Carlos, Salinas. Previamente, Andrés Manuel López Obrador confesó que Felipe Calderón le escribió una carta, preocupado porque se quedaría sin la protección del Estado Mayor Presidencial, debido a la estrategia contra el narcotráfico emprendida en su sexenio. Ante esto, AMLO ordenó que se le asignara una guardia personal con ocho militares desde hace tres meses. En el caso del expresidente Calderón, él me escribió una carta. También ordené que de manera reducida pero eficaz se le garantizara protección. Será el tiempo que sea necesario, ojalá ellos busquen también la forma de resolverlo de su seguridad. Al iniciar el nuevo gobierno se dejó sin la protección del Estado Mayor y sin pensiones a los expresidentes y sus familiares.